¿Qué tal? Le doy la más cordial bienvenida a este espacio informativo de Síntesis Oaxaca. Mi nombre es Luz Palacios y a continuación le presentaré los acontecimientos más relevantes generados durante el día. ¡Comenzamos! El Gobierno del Estado reconoció la labor de trabajadores del STPIC. Capacita Tribunal Superior de Justicia en mecanismos del nuevo sistema penal. Del 30 de octubre al 1 de diciembre se llevará a cabo el Festival Novo. Estas son las noticias. Le informo que fue reconocida la labor de trabajadores del Estado. En este marco fueron entregadas 457 medallas de plata, 267 de oro, así como 135 recategorizaciones. Veamos la nota. El Gobernador del Estado, Gavino Cue Monteagudo, convivió contra el Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e instituciones descentralizadas de carácter estatal de Oaxaca para reconocer la labor de estos al frente de las dependencias estatales, por lo cual a trabajadores de 25 años se les bonificó con $7.150 pesos y a quienes tienen 29 años de servicio, $7.662 pesos. Me es un grato extender a nombre del pueblo y gobierno de Oaxaca una cordial felicitación a todos los trabajadores, pero especialmente a los 724 trabajadores que este día reconocemos por su médico al servicio público y por dedicar más de dos décadas de vida al servicio de Oaxaca y de nuestra sociedad. Por su parte, el secretario de Administración, Alberto Vargas Varela, informó que este año se recategorizarán a 135 trabajadores, mientras 951 personas recibirán un mes de sueldo íntegro, al tiempo que se realizaron 42 recategorizaciones en dependencias descentralizadas, mientras que a mujeres por nombramiento y a hombres con 25 años de servicio se les bonificó con un estímulo económico de $7.150 pesos y en el mismo sentido, pero con 29 años al frente del gobierno, con $7.262 pesos. Con imágenes de Marco Galán e información de Marco Santa Ana para Síntesis Televisión, Néstor Ordóñez. Con la finalidad de capacitar a la ciudadanía en mecanismos del nuevo sistema penal, se llevó a cabo el taller sobre comunicación estratégica. Se llevó a cabo la inauguración del taller sobre comunicación estratégica, el cual tendrá una duración de tres días y como sede será la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. La primera conferencia llevó por nombre Proyecto de Capacitación en Comunicación Estratégica para Organizaciones Sociales y Civiles, vinculadas al nuevo sistema de justicia penal. Dicha conferencia fue impartida por el abogado Agustín Liñán Salinas, quien además forma parte de Ciudadanía por una Causa Común, ACE, y explicó a los presentes parte importante del nuevo sistema penal. Cabe señalar que este taller es impulsado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien fue el encargado de organizar y dar difusión al evento. Con imágenes de Adriana Cervantes e información de Elsie Méndez para Síntesis Televisión, Néstor Ordóñez. En otros temas, con una amplia gama de actividades culturales, del 30 de octubre al 1 de diciembre, se llevará a cabo la tercera edición del Festival Noviembre en Oaxaca. Fue presentada la tercera edición de Noviembre en Oaxaca, la cual reúne a la Feria Internacional del Libro Oaxaca, Instrumenta 2013, el Centro de Diseño, Oaxaca Cine y el Festival Eduardo Mata, los cuales reunirán un sinnúmero de actividades. La directora del Centro de Diseño, Lisette Calvo, aseveró que en esta edición, el Centro de Diseño busca impulsar actividades para que los asistentes gocen de un mejor programa. Por otra parte, el director general de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, Guillermo Quijas Corzo, indicó que en esta edición de nuevo, la FILO ha preparado un programa bastante intenso, que iniciará el 2 de noviembre y terminará el 16, en donde se destaca el concierto de Babasónicos, el premio Aura Estrada y el homenaje a Quino. En tanto, el director general de Instrumenta, Ignacio Toscano, señaló que esta edición de nuevo, Instrumenta tiene mucho que festejar, ya que en este año cumplirá 10 años de existencia y siempre conservando la esencia y espíritu en Oaxaca. En relación al Festival Eduardo Mata, este será realizado en la última parte del Festival Novo, en la cual se incluirán una serie de conciertos. Con imágenes de Marco Galán e información de Elsie Méndez para Síntesis Televisión, Néstor Ordóñez. Esta fue la información más importante registrada en la capital oaxaqueña. Le invitamos a que se mantenga informado a través de nuestra página en Internet, www.sintesis.mx, dar clic en la sección Oaxaca, o bien en nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Periódico Síntesis Oaxaca y en Twitter como arroba síntesis guión bajo oax. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!